... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importantes, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. Llega el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Mirá todas las prácticas, clasificaciones y carreras, además de cámaras adicionales y los relatos exclusivos de Tornello, Fasaroli y Juan Manuel López. Domingo 3 por Star Plaza. Suscribite ahora. ¡Gracias! 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 La orden del juez. El partido en marcha. Boca Juniors contra Cruzeiro. Medina. Hay falta, juez. Tiro libre. Y esta será... Para aquí Camarilla. Primero abonestado. La mano mirando en la salida. Es un colaborador incansable en defensa. Un ejemplo de disciplina. Figal. Blanco. Figal. Atención, señoras y señores. Hay tiro libre. William. El tiro largo que se viene. Figal Belmonte Dínenlo Largo piloto Se va a rimar Tiro a colocar Golazo Gol Se durmieron Zaguero, Arquero y compañía Señoras y señores Un gol notable Notable porque Hubo tiempo suficiente Para ir armándolo de a foco Leyeron bien la jugada Intuyeron que el rival Podía equivocarse Si lo presionaban Y después El contragolpe fue perfecto 1-0 el partido Este primer gol es vital Pero todavía queda Muchísimo tiempo de juego Va sacando el arquero Zenón Medina La pesica Colocada Se le escapa la pelota Gol Gol Se encontró con el empate Y ahora quiere ganar La cámara internacional La cámara internacional Se queda con el arquero Para demostrar que él También fue responsable Para mí un desvío Para mí un desvío En el remate El fútbol es un juego De errores y de aciertos ¿No? Bueno Acá hubo de los dos Error de una defensa Demasiado estática Y acierto del jugador Para capitalizar Esa chance Señoras y señores El partido está igualado ¿Cómo es esto? Cuando parecía Más asentado Pero qué pelota pone Para la aceleración Del ataque Saca la pelota Y sale un latigazo Fuerte pase Limpio Tite Guayas Largo pelotazo Sinón Blondel Se va Josh Cavani Blondel Sigue acabando El joven Ante que estaba Dubitativo Para sacarla La bellica Blondel Se va Josh Se va Josh Se va Josh Abriendo el juego Por así Medina Belmonte Zenón El envío largo Que se hizo ¡Cabeza! Opsay Por tocarla Sí señor Tiro libre Va sacando El arquero Pelota larga Belmonte Durísimo Durísimo Se está habilitado ¡Tiro! Limpia Abriendo el juego Por ese lado ¡Atención! Obliga este pelotazo largo Blondel Medina Largo el pillo William Sacando la pelota Zimbabriendo el juego Zimbabriendo el juego Zimbabriendo el juego Va levantando Juego Blanco El Chantel le agarró hacia afuera Qué jugada, cómo está completamente habilitado Tocándolo para la derecha William Abriendo fuego Allí va Ahí está Golazo Gol Se durmieron Zaguero, Arquero y compañía Señoras y señores Y por abajo que este pie Muy inquieto, de pie desde que arrancó el partido Pidió que jueguen por derecha Y miren quién lo hizo nomás Empieza a devolver la confianza como mejor lo hace Con goles Quizá no haya sido un gol muy vistoso Pero hubo una brillante maniobra colectiva para crear el espacio Y dejar solito al compañero Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse Blonde Centro que vino Ahí está en ventaja y para poder ser en ventaja y para poder ser en ventaja Ahí está Meretiel Allí va Falta Por haber tenido que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales que habían quedado muy solos Y tenía que cortar la jugada Sí o sí Y te digo Es un buen momento La barrera podrá detener el disparo William Y el árbitro marca el final del primer tiempo Señoras y señores Esperando por este segundo tiempo El partido está 2 a 1 Creo que la palabra que mejor describe a esta primera mitad es impredecible Si bien el equipo se va al descanso ganando No hubo una diferencia abrumadora Ni mucho menos Fue todo bastante equilibrado La orden del juez El segundo tiempo en marcha Boca todavía tiene 45 minutos por delante Lo peor que puede hacer es desesperarse Tiene que jugar con paciencia Con intensidad Y con mucha inteligencia Blondel Zemayos Pelota a la izquierda A dividir la pelota Medina Belmonte Mateus Enrique Mateus Enrique La pelota para él Limpia Así comienza la maniobra El pelotazo largo Mateus Enrique Medina Allí cortaba ¿Por qué no se apoyó en el compañero que tenía a la izquierda? Está bien Es fácil decirlo desde nuestra posición Pero tiene que jugar con la cabeza levantada Zenón Blanco Belmonte Zemayos Zemayos Tabani Atención señoras y señores Hay tiro libre Bueno Pero el señor Si quiere que no le hablen Empiece a conectar Porque la verdad es un partido No estás en M ¿No? Creo que mismo Ya no Don Ays Mirando O se tranquiliza un poco O va a dejar a su equipo con uno menos Y en este tramo del partido Sería complicadísimo El árbitro le perdona la vida Pero para mí la última Mateus Enrique ¿Cuánto va? 15 del segundo Aguantame que viene con la pelota Va sacando el balón A dividir Wallas Uy que fuerte se la dio Salve Marjero que se ve que con el puño El riboleo Medina A dividir a colocar Limpia la cancha Está el acecho Está la casa De estos errores Un mal control acá Un control largo Lo aprovecha Va con determinación Pensé que la iba a terminar ¡Un besazo! Pareció sin convicciones Porque nuevamente se logra Logra salir de la marca Ponerse de frente Y ya contactar Y ahí sí Cuando un jugador hace la diferencia Queda en espacio Boca Puso muchos jugadores dentro del área Esta vez no pudo ser Pero esa es la forma de atacar Luka Villalba Luka Villalba Largo envío Así ganaba Limpito Ceballos Tavani Merentiel Zenón Abre juego ¡Nayota! ¡Gol! Señoras y señores El partido se armó Y otra vez empate El arquero estaba demasiado tapado Por los defensores Cuando quiso reaccionar La pelota Ya estaba encima El partido está empatado Y el parejo Empataron el momento justo A ver si ahora aprovechan El impulso anímico Demasiado fuerte El pase era malo Y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Blanco Traba lucha y gana Cibajos Cibajos Cavani Balón largo El centro que va William Pelota larga Allí estaba derrapando Va al centro Habilitado Pero muy largo el pase Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques Con criterio Largo empillo Mete un tres dedo Genial Señoras y señores Hay un tiro libre Hermoso Sí Mariano Te cuento algo Lo mejor del fútbol Y el deporte Lo tenés en Disney Plus Tiro a colocar Abriendo juego Por ese lado Tiro Quiere escapar de la marca Lo logra Artur Gómez Va al centro Va Tiro demasiado Traba lucha y gana Es una pena Porque se nota que el equipo No se conforma con el empate Pero no tienen claridad Para terminar bien las jugadas ¡Y está Merentiel! ¡Qué sablazo sacó! Una pena Qué pedazo de gol Nos hubiera regalado Por favor Se duerme La regaló ¡Quiménez! Largo pilotazo Hay que darle mérito A estos jugadores Por el índice El coraje Con el que siguen Buscando el triunfo No se conforman Con el empate ¡Walas! Así se juega por la izquierda Abre juego Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan Una ocasión más Blondel 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 Largo envío Justito se la mordió Pelota de izquierda Largo envío Pelota para él Se va arrimando Contarán con alguna chance Más para romper el empate Puede que haya sido La última Pelota larga El árbitro marca Al final del partido Empate en el marcador Un partido interesante En donde ninguno fue más que el otro De eso No hubo dudas ¿Y esto qué significa la torre? El equipo No encontró la manera De desnivelar Ni en lo colectivo Ni en lo individual Fue un encuentro Demasiado parejo Aunque Bastante De desnivelar